Salve, estrella de los mares, sí, fervoroso llega al cielo, y hasta a ti, hasta a ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, sí, fervoroso llega al cielo, y hasta a ti nuestro clamor. Salve, estrella de la Virgen del Carmen recibe el bastón de mando de acuerdo con el nombramiento de la Virgen del Carmen como alcaldesa de la Villa de Estepona. El hermano mayor, Miguel Fernández Garrido, recibe ese bastón ante la mirada emocionada de los miembros de su hermandad, una hermandad que vio la luz en el año 1982 como resultado de la pasión y el trabajo de un grupo de hombres de la mar esteponeros. El 11 de diciembre de 1982, una vez nombrada como hermandad, se reúne por primera vez para elegir a la primera junta de gobierno. Nosotros no sabíamos lo que era una hermandad, ni yo ni ninguno, porque éramos una familia de marineros, Pepe Ponte, Manolo, José Juan Morenti, Espeo, Miguel Espeo, en total una pandilla, éramos 15, que éramos una familia, porque no sabíamos lo que era. Y entonces empezamos a darle el bombo a la Virgen del Carmen. Así, la primera junta de gobierno de la hermandad de la Virgen del Carmen designa como director espiritual al reverendo Fernando García Sánchez, a Miguel Fernández Garrido como hermano mayor y a Ildefonso Caravaca Gavarrón como teniente hermano mayor. Distintos han sido los tronos que han portado a la imagen de la Virgen del Carmen. En un principio, desde los años 1965 a 1968, la pequeña asociación de amigos encargados de procesionar a la Virgen, junto con el reverendo José María y el padre Diego, que hacía de Capataz, pidieron un trono prestado a la localidad de Casares. En 1968 se adquiere uno nuevo, de mayores dimensiones que el anterior, un trono que tiene la particularidad de que sus cuatro esquinas representaban las cabezas de cuatro ángeles. Este trono se fue modificando a lo largo de los años. Se suprimió la parte de los ángeles colocando flores en su lugar para aprovechar las innumerables ofrendas florales que recibía la Virgen. En años posteriores, y hasta 1990, se procesionan un trono con toda su base realizada en flores. El trono tenía dos caballitos de mar en su parte alta frontal y en su centro el escudo del Monte Carmelo. Hoy, ese mismo trono se utiliza para procesionar a San Isidro Labrador. Después, yo veía que, tú ustedes verán la película, la cantidad de personas que van a llevar flores. Y yo pensando un día en la catedral, que fui a la catedral de Málaga, y vi el día del Corpus como lo hacía un trono de flores. Y digo, pues yo hago uno. Y en la fábrica de Misueros, un tal que está ya fallecido, un madrileño que estaba en el seque de mecánicos, pues se me dice, mira, vamos a hacer un trono de estos. Entonces le hice el diseño como era en esto, lo hicimos y tiramos para adelante. Entonces le hicimos el trono de flores. En 1990, se construyó la catedral de Málaga. Y se construye un nuevo trono, obra del artista malagueño Cristóbal Martos. Este trono, que es el que utiliza en la actualidad, presenta dos arbotantes plateados en su parte delantera y la parte trasera es ocupada en su totalidad por el manto de la Virgen. Entonces un día Martín me dice, Miguel, a la Virgen del Carmen, lo digo públicamente, yo tengo que ayudarle a la Virgen del Carmen, a la hermandad de la Virgen del Carmen. Digo, pues mira, ayúdame para hacer trono. Entonces me dice, Miguel, te voy a ayudar. Nosotros tenemos un poco de dinero, pero yo no quisiera, y lo voy a contar ahora 25 años, porque me ha dicho que lo cuente, me digo, Miguel, yo no quiero sacar a la Virgen del Carmen sin tener un pagado todo el tronito. ¿Y cuánto te falta? Le digo, me falta un millón de pesetas. Pero yo creo que cuando pase la Virgen del Carmen, con lo que se gane, con esto y lo otro, yo creo que lo podré pagar. Y se pone, tómalo, Miguel, el millón de pesetas, pero tú no se lo diga a nadie. Hoy, lo estoy diciendo públicamente porque es Madrid-Socolatía, pero he guardado secretos cerca de veintitantos años, y lo digo públicamente. El trono, por la Virgen del Carmen, que tiene el grande Manolo Martín, me ayudó a munso, yo se lo pagué todo. Pero a la hermandad, todos los miembros de la hermandad, los de la Junta, hemos tenido que trabajar también. La hermandad posee dos mantos de procesión, ambos obra de Juan Rosén. El primero, con el que se procesionaba, dado el deterioro que presentaba, tuvo que ser sustituido por otro nuevo, estrenado en 1990, el que fue adquirido con los fondos recaudados en una corrida de toros realizada a beneficio de la hermandad en el año 1989. Un día me dice Rafael, Rafael Miguel, vamos a hacer una corrida para la Virgen del Carmen. Y me acuerdo yo que esa corrida, hubo un mal tiempo, que esos toros de Málaga iban para Melilla. Hubo un mal tiempo y el barco no pudo salir, no pudieron embarcar. Entonces esa corrida la mandaron a Ezea y allí fuimos a comprarla, que me costó, por cierto, muy barata, seis toros. Luego hicimos una corrida, los toreros, no lo sé, pero tengo película que lo puede decir. Yo sé que toreó Galán de Feuirola, toreó Lima, toreó... Y tuvimos que comprarle un toro, que me costó más caro que la corrida, para el turri, un becerro en Carlos Núñez. Puse a todos los de la Junta, o sea, Juan de Dios, Morente, Loto, todos éramos como dadadores, porteros y vendiendo entradas. Eso lo tuvimos que hacer la hermandad. La hermandad ha trabajado, siempre hemos trabajado con el corazón. La festividad de Nuestra Señora del Carmen es la celebración del amor de todo un pueblo por su Santa Patrona. Los días previos se celebra un triduo, donde el primer día se bendicen los escapularios, en el segundo se consagran los niños bautizados en el presente año y donde finalmente se realizan las ondas florales a la Virgen.